mi madre también no la deja vos para hambre tenis anda a grabar a agarrar duro el teléfono que hay problema ahí que se va a grabar se te atrae bien el teléfono hasta hambre la zona siempre ha dicho que quiere regresar conmigo y mire como esta ahí mira te voy a bailar para andar de la mierda ya no te quiero dame mi teléfono uno a tres 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 que fuisteis a bailar con otra persona y como quieres que yo regrese con vos pero como piensas si con bailar se va a quitar algo vaya andate déjame hacer mi vida no sube ese video porque si lo sube luego se lo voto no te conviene porque no tienes muchos seguidores estamos casi los 600 mil seguidores no no tiene eso Raviso va que no tiene eso tal vez si no puede votar el video esta es la mierda perdame mi teléfono pasa pasa Mario mi teléfono dejalo yo entonces dejalo yo entonces que tengo que ver con otro teléfono pasa Mario con otro teléfono que me dice el teléfono viste que un juego de basura mierda cuando le pegas a una mujer mano y dejalo y dejalo vamonos vamos si basura hasta la familia alcahueta te lo dejamos muestra no no que te lo hayan que te lo hayan mas vienes mam allá vienes que se que como la otra que te lo hayan que te va así y dejalo si el se quiere ir se vaya y dejala porque estas de mi ellos tienen problemas vos y tal de la muchacha ya si se meten en problemas mira esta mami te puede averguiar yo no voy no puedo hacer nada aquí o es que ya está casada también no hombre deja a la madre y se va a la mía vamos para casa que se vaya yo no quiero problemas yo no quiero problemas vamos 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 suelte al mario suelte al mario la chave tiene al agua Ya le dije que lo deje. Mario. Mario, deja la hombre. Dejala. Dejala. Dejala, hombre. Dejala. Dejala, que se vaya. Dejala, Mario. Dejala. Dejala. Ella ya está casada. No. Usted ya está casada. Dejala. Porque mira, yo no quedo problema con Marvin. Dejala, Mario. Dejala, Mario. Dejala. 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 Dejala, Mario. Dejala, Mario. Dejala, Mario. Dejala, Mario. Dejala. Dejala, Mario. Dejala, Mario. Dejala. Dejala. Sara, mire. Ahí está Marvin. Y nosotros no queremos problemas con él. No, pero qué chico. Vaya, Mario. Vaya. Mire pues. Hablen otro día. Pero váise con Marvin. Porque usted se vino con Marvin. No. Y nosotros no queremos problemas con él tampoco. Me hagas conmigo. Se pudo que te invité. Váise con él. Mejor. Ya mañana y otro día no hablan. Déjenlo. Mario. Miriam. ¿Cuántas oportunidades están bien? Vamos, pues. Ustedes saben lo que están haciendo. ¿Cómo pasó? No saben lo que hacen todos ellos. No. Dejala, Mario. Dejala. Dejala, Mario. Dejala. te vas a dejar aquí si porque mira te vas a dejar porque el esta peleando por vos no, ella no se sabe madre como lo pensabas temprano no seas descarada no seas descarada dejala mario no seas descarada como me avisabas como tuviste que quedar conmigo y todavía tienes cara de decir que iban a mamar porque el mario me lo preguntó lo perdieron dos veces yo no lo quiero perder a mario dos veces dos veces te lo va a hacer dos veces lo perdoné no seas tonto vos también ya mario ya que te hemos dicho pues mario ya dejala dejala mario deja el hambre si la verdad que te suelte dejala dejala mario dejala 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 ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? La manera siempre él se va a dar cuenta Una cosa le gustaría hacer recién Si sube ese video antes que el mío Se lo vuelve porque se lo vuelve Está bueno, no hay problemas Si no somos un canal grande no somos un canal Está bueno Incluso ya está el motivo de otro Más videos Si sube ese video antes que el del otro Su canal va a ser el minado Al final se lo decimos Ya saben ahí amigos Si el canal se lo minas Contra Marvis nada más Bueno amigos entonces Nosotros tenemos que esperar A que se vayan ellos Porque si no regresa Bueno Entonces nos vamos Y pues como ustedes vieron Más familia Este hubo un gran problema Entonces este nosotros La pata es rosa La pata es rosa porque si no van a Más mía mía medicine En la puerta ya se ve гру 74 Pero imaginen que nos turnan solo Y cuando estan bols Si Más mía 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 Si ese mujer dice ella Más mía 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 Y ella va para allá en la zara Mía 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 Sober que hacen No pueden ser No pueden ser mi canal es pequeño o algo así y luego él era también y nada tenía antes y se cree ahora oye como así nosotros somos un canal grande está grande por Wimbley no porque él pues sí y tampoco no es su canal porque eso está trabajando cabal que dijo a la gente pero problema le va a tener la muerte cabal yo también le dije a Mario le leí los comentarios le dije Mario ya no ya no se ha dado cuenta la gente voy a traerlo a mamá porque si no va a llegar Marvin allá y ahí mire que bueno amigos entonces este la Sara se fue para su casa y nosotros fuimos a traer a Mario porque no se quería venir entonces este ya Mario aquí está solito en su... aquí y pues sí nos dio un poquito miedo por Marvin porque otros son tres que le querían pegar a Mario entonces este nosotros nos venimos y vaya que estaba mi cuñado y pues bueno también Marvin le tiró una cerveza en la cabeza del Sara y pues Mario se quería meter y por eso bueno amigos entonces llegamos a casa y pues nos vemos hasta la próxima muchísima ¡Gracias!